¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si en sus calles estás para cualquier bazar y de aromas embriagate Cada especie a oleras debes regatear y asialino será ósate Melodías que van deleitando el lugar cual calima al rozar tu piel En su danza ahora estás en un trance sin más y la noche te atrapará Si Arabia tú vas al cruzar el suplar Tus sueños allí se harán realidad con su magia oriental Si Arabia tú vas sentirá su poder La magia allí está, su arena te da más de lo que ves Yo soy el rey cogeando a los guardias Y hoy no me quedo sin pan Tal vez cuando llegue el ramadán Y queda un rato El rey a prueba de espadas ¡Qué olor! ¡Qué bestias son! ¡Yo soy pobre pero un señor! ¡Rafa! ¡Fresco! ¡Alco! ¡Atentos! ¡A ver si ahora me alcanzan! ¡Ven a cargas y no bajas! ¡Pobre de Aladín! ¡Ha llegado el fin! ¡¿Dónde estará mi amigo Ambu? ¡No! ¡Qué gran al fin es este chico! ¡Siempre haciendo el golpe en el bazar! ¡Yo le daba y bien en el oblico! ¡Yo no soy así! ¡Tengo que vivir! ¡Solo un bocadillo no es mucho pedir! ¡Solo un bocadillo no es mucho pedir! ¡Vamos allá! ¡Aparta! ¡Fíjate! ¡Ya me has picado, eh! ¡Ey! ¡Pero es de lo que soy capaz! ¡Si en una noche oscura en el bazar Callece alguna banda sobre ti Mi amo en un pispás Lo escurrarás Te sobra genio para repartir ¡Use a mi magia y vencerás por caos! ¡Soy dinamita puntual! ¡Pero es de lo que soy! ¡Pero es de lo que soy! ¡Pero es de lo que soy! ¡Porje ya! ¿Cualquier es manjar? Cuscús, ¿qué más? ¿Tal vez un poco de baklava? ¿Qué tal un chisqueva? ¡Difrutas al final! Aquí el menú lo escribes tú, no hay un genio tan genial ¿Qué tiene lo bueno? ¿Tiene lo bueno? ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú, ahora aprenderás otro truco más ¡Aprende esto! Soy la lámpara, el genio, soy un bailo y hago beatbox por el reino de hoy ¡Oh! ¿Qué vas de LL? ¿Te has quedado más mal? A tus problemas soy la solución ¡Oh! Fui el primero de mi promoción Yo soy un genio súper enrollao Lo que tu pan deseará, te sirvo a ti Susúrrame, te escucho, suéltalo Sé que la lista es más de un millón Tú frota bien y luego dímelo Señor Aladín, sí, ¿qué puedo hacer por ti? Y estoy aquí, ¿qué tal mi amor? No hay un genio tan, no hay un genio tan genial No hay un genio tan, no hay un genio tan genial No hay un genio tan genial Llega el gran ardil Gloria al gran ardil Hay que arreglar todo el pazar ¡Eh tú! Sigue tú, no podéis faltar Pedirte que verás de ser que es colosal El chico es sensacional Gran Alí, príncipe Alí, Alí Abagua Hay pasar siempre e inclinar Siempre ante ti De galas se han de vestir Sultán, princesa y vizier Que el mojo es soltero y a boda me huele aquí Gran Alí, príncipe Alí, Alí Abagua Es aún fuerte, tengo ¡Claro que sí! Venció a Cuchillo, a un león A todo un gran batallón Clamemos al mismo sol ¡Qué vida Alí! ¿Y qué tiene? A ver, chicas, algo más Animales muy raros y bellos ¡Echadle una manita, va! Alí quiero un corte, el señor Nunca vi un cortejo así Gran Alí, que hombre es la río Lía, vaga ¿Qué tendrás? ¿Quién estará súper por ti? Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven, princesa Y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven, princesa Y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es su lugar para soñar El mundo es su lugar para soñar La amorosa visión Sentimiento divino Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Y la miedo que hay Allí mi cosas voy a ver Soy como un marcelor Que lejos va Y nunca más podrá volver Un mundo ideal Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal T��o a descubrir Y evmes恩jestol!